Con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletinos emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Y asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización, cierro comillas. Quinto, esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca. Bueno, estas fueron las palabras, parte de las palabras de la presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela, Carilcia Rodríguez, después del 28 de julio, cuando se celebraron estas elecciones, hasta este momento es cuando el Tribunal Supremo de Venezuela, así como el Consejo Nacional Electoral de ese país, declaran ya de manera oficial que Maduro ganó tras esa revisión que hiciera el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo Electoral de ese país de las actas. Esas actas que tanto dieron de qué hablar durante estos días después de los comicios en esa nación sudamericana, todo el mundo estaba esperando algún tipo de respuesta o certificación de lo que, de acuerdo a la oposición, en realidad pasó ese 28 de julio. Durante estos días también la oposición presentó varias actas, pero ¿qué pasa? Que en el día de ayer el Tribunal Supremo de Venezuela dijo que las actas que presentó la oposición no son actas que son legales, completamente desacreditaba estos documentos que presentó la oposición y también certificaba ese triunfo que el 28 de julio, a pocas horas de finalizar las elecciones, anunció el Consejo Electoral de Venezuela, que decía Maduro ganó, pero sin presentar las actas, ese conteo de las actas durante esos comicios. Además del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Venezuela, también varias personas se pronunciaron a través de Twitter y demás redes sociales. Entre ellas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, su tuit fue bastante interesante y muy contundente, porque él se refería en ese tuit a la importancia de tener una claridad de qué y qué no es la izquierda, porque recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno, uno de esos gobiernos de izquierda que hay en Sudamérica, pero él decía, esto no es la izquierda, por favor productor, tenemos la imagen del tuit de Boric, el tuit de Gabriel Boric, cuando él a minutos de tener la respuesta de la información de que el Tribunal Superior de Venezuela certificaba la victoria de Maduro, él decía, el Tribunal Superior de Venezuela termina de consolidar el fraude, el régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará asignada por la infamia. Y entre varias palabras decía, la dictadura de Venezuela no es la izquierda, es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Además de Gabriel Boric, también se pronunciaron al respecto, bueno, la líder de la oposición, María Corina Machado, ella emitió a través de Twitter también un mensaje donde decía que agradecía a la misión independiente de la ONU por una posición al respecto de los resultados de acuerdo al Consejo Nacional Electoral de Venezuela y decía que no se le podría atribuir ninguna legitimidad al régimen de Nicolás Maduro. Pero además de eso, también Edmundo González, que fue el candidato que pudo llevar esa oposición en Venezuela, también emitió otro tuit donde decía que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Es mucho lo que todavía falta por ver que pase en Venezuela, la situación en ese país ciertamente no es una situación que podamos decir está todo bajo calma o está todo tranquilo, a pesar de que esas protestas ya disminuyeron. Habría que ver, hay mucho en juego también con Venezuela, por ejemplo tenemos el petróleo que Venezuela tiene una de las mayores reservas del mundo, hay varios intereses detrás de ese país, Estados Unidos, China, Rusia, entre otros. Entonces tenemos eso en Venezuela, habrá que ver, estaremos bien pendientes a lo que pase en estos próximos días luego de conocerse ese resultado y nos movemos rápidamente hacia Estados Unidos porque en el día de ayer se finalizó esa convención demócrata que tenía ese partido demócrata en Estados Unidos ya de cara a las elecciones de noviembre. Ayer oficialmente Kamala Harris aceptaba la nominación de parte de esa entidad, aceptaba formalmente ser la candidata a la presidencia. Ella emitió un discurso cargado de, primero por un lado tenía ese sentido de unidad, decía que ella representaría a todos los estadounidenses sin importar el origen y sin importar la cantidad de dinero que tuvieran y por otro lado se refirió, y esto sí es clave, a el conflicto que existe en Israel, entre Israel y Hamas, esa organización terrorista. Ella, y esto fue importante porque fuera de la convención había varias protestas al respecto por el papel que ha tomado Estados Unidos bajo la administración de Biden frente a este conflicto en el que lamentablemente miles de palestinos e incluso también israelíes resultaron muertos, israelíes que van hacia Palestina a luchar por una guerra que no necesariamente fueron ellos que empezaron. Entonces, ayer Kamala Harris se pronunció al respecto y dijo que reconoce que Israel tiene el derecho de defenderse, estas fueron sus palabras, pero decía hay que ver también el lado de los palestinos. Ella trató de congraciarse con un lado y con el otro, así que veremos ya también en qué para esa situación, una lamentable, de verdad lamentable situación entre Israel y el grupo de Hamas. Nosotros vamos a una pausa porque luego de la pausa conversaremos con Felipe Gavilán, él es un experto en educación y también pertenece a la dirección política del Partido Opción Democrática porque aquí en República Dominicana hay varios procesos interesantes, entre ellos los de las reformas propuestas por Luisa Binader. Vamos a una pausa y regresamos en breve.